Yes my loba, este baby rato una vez más que te canta para ti Y espero que vuelva, y dice así Cierra los ojos bien, y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado, me vete, me acaricie, me dé tu calor otra vez Así que cierra los ojos bien, y solamente pido un deseo Porque tu madre y tu padre, dicen que yo soy un maleante de la calle Pero que están equivocados, no saben lo que dicen, están confundidos Yo no soy lo que dicen, yo no soy maleante, yo no soy maleante Tú sabes muy bien que yo quiero amarte No llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma No llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma Por siempre yo te amaré, y en busca de ti yo siempre ya estaré Por siempre yo te amaré, y en busca de ti yo siempre ya estaré Así que cierra los ojos bien, y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado, me vete, me acaricie, me dé tu calor otra vez Así que cierra los ojos bien, y solamente pido un deseo Porque tu madre y tu padre, dicen que yo soy un maleante de la calle Candillo tú jalaste, la vida le quitaste Después de todo eso, en un monte lo tiraste Creyéndote un Dios, creyéndote el mejor Quitándole la vida, te creíste ser matón La sangre por el piso, ya tú sabes cómo corría Por eso te recordaremos los otros villeros Y todavía me pregunto, y todavía me pregunto ¿Por qué mataron a un socio mío del puso? Y todavía me pregunto, y todavía me pregunto ¿Por qué mataron a un socio mío del puso? Amigo, espero que tu descanses Que pase y que cuando llegue el juicio final A la gloria tú puedas llegar Y al lado de Dios tú puedas estar Esa es mi pregunta, algo sencillo Porque mataron a uno de mis corillos Le sumaron un tramo, pero que se puede hacer Lo único que yo sé es que lo recordaré Amigos, te vamos a recordar Amigos, te vamos a recordar En mi mente, tú estás En mi mente, tú estás De siempre Qué maldición y qué martirio Qué desilusión, di mi Dios Qué Dios que he hecho para estar en prisión Y qué dolor y yo, y qué pena Y es estar tras la reja Y solamente me consuela ver el roto de mi vieja Y nadie sabe, y nadie sabe, y nadie sabe Lo que siento yo Siete días aquí Prefiero estar muerto Allá se encuentran encerrados entre cuatro paredes En un mundo de barrotes Que escaparse nadie puede Si una hora parece un año Un año parece un siglo Parece una maldición estar metido en el presidio Tu mamá te lo advertía Tus panas te lo decían Pero como eras tan guapo Ni siquiera acaso hacías Mírate en el espejo Mírate cómo estás Mírate te ha parado Tus años de libertad En el presidio Mira dónde te encuentras, amigo Pagando tus condenas Pero bien arrepentido Ya no hay vuelta para atrás Ya no hayas la solución Ahora solo te restan años Metido en la prisión Hace siete días aquí Siete en el invierno Pa' que sientas un minuto Lo que te sientas abierto Ya yo estoy aquí En este lugar Hace siete días aquí Siete en el invierno Pa' que sientas un minuto Lo que te sientas abierto Ya yo estoy aquí En este lugar Ay, ay, ay Ay, yeah This is my mom, bala In the house This beat Is for the people Que ha sido olvidada Por la sociedad Peace 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 Peace